Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Gracias por haberle dado click a este video. El día de hoy nos vamos a reír, estoy segura de que sí. Y es que ¿quién no se ha puesto una buena peda, una buena borrachera y ha hecho el ridículo que levante la mano? Sí señor, aquí estoy yo, sí señor. Yo me he metido algunas que digo, ay, borré caser y todo como la canción de Maluma. Especialmente con el tequila, qué miedo. Pero siempre lo he hecho con alguien que estoy segura de que me va a cuidar y de que no me va a dejar tirada por ahí como, no sé, en algún lado súper peligroso o algo así. Entonces también creo que con los años, oh ya hablé de los 80 años, creo que con los años, con los años uno aprende a disfrutar de las fiestas, de las reuniones, inclusive del alcohol de una manera diferente. Es que después de que uno tiene guayabo al siguiente día, o más bien resaca, como le dicen ustedes, uno aprende y dice, no, 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 no inventes. Ya uno se aprende a moderar, se controla, se toma uno, dos, tres traguitos y listo. Porque el otro día uno está inservible, así que no es divertido. Los que se han emborrachado y han tenido guayabo o resaca al otro día saben perfectamente de lo que hablo. Uno dice, no, yo nunca más vuelvo a tomar, no, ¿y qué hice? Y esa sensación de, ay, no sé, ay, horrible, no. Pero bueno, riámonos aquí de estos borrachiviris. Divertidos, imposible no reír. Como siempre les dejaré el link aquí en la descripción para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por aquí con ese like. Que se suscriban a mi canal, mijos, no les cuesta nada que activen la campanita. Y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, de cómo les está López Col. Ahora sí, míos, ahora sí, nos fuimos a reír. Ni por esas. ¡Se va a caer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se cayó! Y ahí como que salió a correr. ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se pegó la cabeza! ¡Se puede matar ahí! ¡Asá que ahora le pegó tras del lecho! ¡Ay, la va a botar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, se le cayó todo encima! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué peligro te matas, güey! ¡Te la... ¡Ah! ¡Qué camisa! ¡Arred! ¡Marsianis! ¡Te pego, me duro este! ¡Marsianis! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no inventen! ¡No inventen! ¡Pero por qué los humanos somos tan bobos! ¡Ay no! ¡De cabeza se fue esta! ¡Ay no! ¡Pero es que esto es de nada! ¡Es que estrés! ¡Ay no! ¡No borracho es la cagada de Diana en Colombia! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡De pie! ¡Se está durmiendo de pie! ¡Ay no! 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 De verdad, esa gente que se las da de vayos y tomo y yo soy un borracho y comen la botella y se la empiezan a desocupar. Me estresa ver a alguien hacer eso porque eso lo que muestra es la estupidez de alguien. O sea, es lógico que si te tomas una botella así completo te puedes hasta morir. O sea, si de por sí estar borracho es si están intoxicados, ahora tómensela de verdad, ¿sí? De verdad se van a intoxicar y se pueden hasta morir. O sea, es absurdo. ¿A quién le están demostrando algo sabiendo que por más que usted se las dé de que es un borracho hoy, que aguanta y que hace, lo va a tumbar sí o sí, tarde o temprano, entonces lo invente. Por eso les digo que uno con el tiempo aprende a disfrutar del alcohol, se toma uno o dos traguitos, la pasa rica, escucha la musiquita, disfruta y ya. Pero no, ahí va uno y fue madre de pendejo a emborracharse hasta perder el control y caerse, se pueden matar. O sea, algunas de esas caídas de verdad que son fuertes. Los que se caían por las escaleras se pegan en la cabeza, los que se resbalan en el baño te puedes morir. Bueno, lo único bueno sería que como están borrachos pues ni cuenta se dieron, ni cuenta se dieron cómo se murieron, ni sufren, ni nada. Y bueno, esa también es otra ventaja de los golpes. Como no sienten nada, como están perdidos de todo, pues hasta el otro día que ya se ven el morado o la herida y ¡ay! ¿qué me pasó? Pero mientras tanto no. También es muy fastidioso, muy difícil lidiar con borrachos. Yo he sido borracha de vez en cuando, como les digo, he tenido mis borradas de casete. Y lo chistoso de eso es que cuando me he emborrachado nunca lo he planeado. O sea, no es como que yo diga ¡ay! sí me voy a emborrachar hasta perder la cabeza. No. Siempre ha sido como ¡ay! no, hoy va a ser algo súper tranqui, voy a salir y no, voy a tomarme alguito, voy a ir a tal fiesta y ya tranquila. Pero el problema es que empiezo como ¡ay! sí, no sé qué y todo es chéverita y ni cuenta se da uno y ¡ay! sí, bailemos otra y tan y otra. Y así se queda uno como ¡ay! miércoles cuando ya le cae el 20 como dicen ustedes los mexicanos y estoy re borracha y ya no sé ni en dónde estoy. Y me ha pasado con el tequila y se me borra la memoria y al otro día estoy que me quiero morir del guayado y de la resaca que tengo de ¡ay! no puede ser esto. Así que me ha pasado, como también he lidiado con gente borracha, ¡ay! Dios mío, no hay nada más estresante. Porque claro, si de por sí una persona es pesada, imagínense lo borracho. O sea, yo alzar a alguien así, o sea, no, no puedo. Entonces me frustra es el no poder como alzar a esa persona y manejarla como yo diría, ok, yo te ayudo, yo te llevo a tu cama. Pero es que como si pesas mucho, o sea, es muy difícil. Así que ustedes cuéntenme si también les ha tocado lidiar con borracho. ¡Ay! no, 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 muy complicado. Así que bueno, bien o mal, pues ahí andamos en la pendejadita, diríamos, diría Nicolás, andamos en la pendejadita todos. Y es que de vez en cuando, pues uno se toma sus tragos y pasan este tipo de cosas. Así que déjenme ustedes aquí en los comentarios su historia de su peor peda. De esas pedas, de esas borracheras que ustedes dicen, no sé ni cómo me llamo. Déjenmelo saber. Y también recuerden apoyarme, es muy fácil, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.